¿Están contentos? Muy bien, se lo merecen, se lo merecen. A mí me toca la satisfacción, el privilegio y el honor de presentarles al próximo diputado de Florida, Álvaro Chacho Rodríguez, con el Partido Nacional, con cinco años más. ¡Al buenísima noticia! ¡Con ustedes, el Chacho! ¡Buenas, buenas noches! ¡Chacho! 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 Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a todos los militantes, a todos los que están acá, y a todos los que están peleando los votos en cada uno de los circuitos, a los delegados, a los que trasladaron gente, a los que han dejado todo por esta bandera, por la 62, por el pájaro en sí, yo que sé que se muere por estar acá, por todos los compañeros que están acá, y por todos ustedes. Realmente, esto es una satisfacción. Primero porque la 62 volvió a demostrar el peso que tiene en el departamento, en los candidatos, como Sarandí Grande, que también está votando muy bien. Está votando en todo el departamento de manera muy buena. Pero es por eso que creo que a partir de mañana tenemos que saludar a cada uno de los candidatos de la coalición republicana, que es el verdadero ganador el día de hoy. Y es por eso que también va a ir nuestro saludo al candidato a diputado, Cayetano Stopinchi, a la candidata Flavia Silva, a la candidata Andrea Peluso, y a todos los candidatos del Partido Nacional que dispusieron la bandera bien en alto en todo el departamento de Florida. Saludar a todos los partidos de la coalición. Sin duda, desde Florida se va a mandar un mensaje bien importante que la coalición republicana va a tener un porcentaje que nos va a dar el espaldarazo de cara a noviembre.